Pues nos están criminalizando prácticamente a todo el mundo. Todo el que quiera protestar por exigir sus derechos, estamos en la milla, ¿no? Yo vengo del Estado de México y no sé si sepan que allá hace cuatro o cinco años el Congreso local aprobó una ley a través de un diputado del PANAL en el cual ya se criminalizaba la protesta social. Entonces, eso ya fue un ensayo. Generalmente en el Estado de México se ensayan muchas cosas respecto a cuestiones políticas, sociales, jurídicas, etc. Entonces, estamos preocupados porque en el sentido de que no encontramos una alternativa que nos pueda dar de alguna forma seguridad de que este Estado de Derecho, entre comillas, realmente sea respetado por quien debería de respetarlo y llevarlo al par. Gracias. Sí, el tema de la criminalización justamente también fue tratado en este coloquio que les comentaba en este seminario permanente. Digamos que habría tres fases de protesta social. Primero sería la acción de la desordencia civil, que tiene ciertas características, hace el castigo, es pacífica, es pública y no va más allá de los causos de ganas. Después estaría la protesta social. La protesta social no necesariamente exige el castigo y no necesariamente implica una teoría de la insubordinación o del delito, porque uno puede resistir de muchas maneras sin incurrir en los tipos penales que castigan esa conducta. Y finalmente existiría el estadio de la acción revolucionaria. Por supuesto, la protesta social es una mediación práctica, es decir, la protesta social está entre la acción de la desordencia civil y la acción revolucionaria. Imagínense lo grave que es, porque uno podría entender, en materia política clásica, uno podría entender jamás justificado, pero podría entender que se criminalice la acción revolucionaria, porque está buscando atentar contra el régimen que está gobernando. Uno podría entender por qué jamás se tendría que criminalizar la acción de la desordencia civil, porque está jugando con las reglas del mismo político. Pero además tampoco uno podría justificar ni entender en absoluto por qué se está criminalizando el acto que está en medio de los dos. Es decir, que es el acto que invita a la organización y a despertar, si quieres ver, a los términos a la sociedad, que es justamente la protesta social. Por ejemplo, en el país hay desde Chiapas hasta Veracruz, hasta aquí, Navao, siquiera. Eso tiene que ver con la energía de lo que está ejerciendo el poder. No, 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 no. Desde el punto de vista del marxismo, sí habría que hacer una aportación nada más. la teoría de la superestructura desde el punto de vista del llamar por ejemplo, que el derecho está acá la filosofía está acá la política está acá, que la base está algo económico y si no se define uno por otro hay una interferencia secuencial de saberes eso hace mucho tiempo un ejemplo, lástima que es el public light muy buen ejemplo de eso lo es Cuba otro es Venezuela, otro es México donde tenemos mientras ustedes y yo estamos dialogando hay gente en nuestro país, hay de menos 50 millones en nuestro país que literalmente se están utilizando y eso me parece que ya nos permite decir que está repasado no porque ya no se iba sino porque ya no se está comportando así en la praxis real la base económica de la estructura define la estructura porque si fuera el caso si eso fuera cierto tendríamos otro tipo de derecho una política que se preocupe por él no es el caso quisiera seguir pero muchas gracias ha sido usted muy bien muchas gracias 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 Gracias.